En este juego de terror indie somos un niño que quedó atrapado en una ciudad llena de zombies donde tendremos que tratar de sobrevivir y buscar una salida en la cual encontremos un nuevo hogar para protegernos Hola y bienvenidos a un nuevo video a este hermoso canal en el cual enfrentaremos otro apocalipsis zombie en donde tendremos que intentar sobrevivir con un niño en un juego bastante particular que tiene unos excelentes gráficos y también pues una historia interesante ya que está basado en un video de hace muchos siglos que trata pues de una apocalipsis zombie entonces vamos a probar esta pequeña demo a ver que tal nos va a ver si la podemos completar a ver si somos sexys así que vamos a ver como nos va entonces espero que lo estén disfrutando ya saben dejar su like suscribirse y todas estas cosas hermosas que hacer el juego gráficamente es un portento técnico a pesar de que es en 2D recordemos que a pesar de que las cosas sean en 2D no quiere decir que estén cutres no son hermosas también entonces pues empecemos no 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 estoy diciendo nada no porque que estoy a huevón sino porque estoy tratando de que se metan en ambientes y porque a veces hablo demasiado bien básicamente lo que ocurrió es que nos chocamos y quedamos solos acá nos chocamos en este auto no y veníamos con nuestra madrecita santa que se convirtió en zombie o algo así ya no me acuerdo muy bien pero creo que eso trataba a pesar de que bueno si ven algunos errores dentro de lo que es el juego pues obviamente es una demo técnica así que nada que hacer bueno podemos saltar podemos agarrarnos las nalgas ah bueno podemos encender la luz y podemos ir poco a poco ok bien lo primero que to es un niño de apocalipsis zombie lo que yo haría siendo este este niño menso lo que lo primero que haría es no soltar mi mochila vaciarla y buscar a ver si hay algo de provisiones querían ustedes no lo sé yo se los pregunto porque me parecería interesante de por sí ah miren un auto ya nos cargó la chingada bueno nos abandonó es como mi papá bien por acá les voy a hacer algo no se está cerrado creo que vi que algo brilló no la cosa bonita de este juego es que es 2D entonces es como si fuera un juego de estos de que corremos a lo pendejo y luego sobrevivimos me imagino que esta será la parte del tutorial ah miren allá arriba están los zomboides bien ustedes saben que me encanta los juegos de zombies así que creo que para terminar este año lo mejor sería traer un montón de juegos de zombies bueno saltamos me imagino que el juego es más que todo como puzles control para agacharse ok listo vamos por acá bien me pregunto como sería el primer encuentro con un zomboide a ver puedo subirme acá ah ya entiendo esta caja me imagino que las tenemos que poner acá para saltar pero por acá hay algo una cosa que a mi me gusta hacer mucho en los juegos es mirar todo alrededor por si hay algún coleccionable o algo o por si se me laggea lo pendejo por ejemplo por acá no podemos pasar ni por hechidas y me imagino que que tenemos que pasar por acá la verdad si ven algunos lagazos es porque el juego está mal optimizado no porque mi pez es de una caca bueno tal vez un poco ok está fácil de momento está fácil si es como más o menos como un parkour ah yo puedo ir rápido ah mira hay alguien muerto ahí puedo subir acá bueno por acá estoy seguro que no puedo bajar chip para sprintar a que se referirá ok me imagino que tengo que encender la cosa de la energía y sprintar como una hueva así ah ya entiendo yo tengo que manipular la cosa esta para que funcione ok puede que esté un poco en la droga entonces discúlpenme que me pongo nervioso y me fuzgo ok pues brinco ¿no? y brinco listo no pan comido y donde empiezan los zombies porque la verdad escucho un grito estoy demente hola ¿dónde empiezan los zombies? porque esto está muy fácil bueno esto esto es muy obvio ¿no? lo que hay que hacer es obiosísimo a ver por acá es muy obvio lo que hay que hacer hay que ponerlo acá y y brincar ¿no? a ver no pues el juego está está bonito está bonito o sea de momento pero no no es como así la cosa muy zombástica que yo esperaría pero bueno sí 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 escucho gritos creo que alguien le está disparando a alguien en el trasero pero montate hijo no se no se monta está está huevón en niño a ver voy a mirar por acá no nada nada por aquí ese niño es un crack me hizo dar la vuelta para poder dar dar para poder montarme que huevada bien ok yo no sé si eso se activó solo o lo activé yo bueno y eso que quiere decir que pagué la energía para saltar por acá y no me mataré uy no jodas wey pues hay que tener mucho cuidado sí yo no quiero morir así como pendejamente pero para decir una vocalista y zombi este niño tiene como muchos penjue marica me maté perdón no quiero decir groserías ok ya vemos que si podemos morir en el juego y que no es tan fácil como lo pintaban al inicio o sea tenemos que ser más lógicos a ver y hay alguna diferencia no creo que eso es lo que tenía que hacer bien ahora me imagino que tengo que saltar en el último segundo salta hijo salta ay pues soy un crack no absoluto crack MVP de la partida mira acá que subo para arriba pues ni modo que vas a ir para abajo no pero espera que hueva a ver ustedes dirán que estoy pendejo tal vez tengan razón pero también es que el juego que se controla medio raro y se me o sea yo muevo y se me mueve un poquito más más de lo que debería moverse al día siguiente igual yo tampoco creo o sea yo si estoy en un apocalipsis zombi acá hablando seriamente yo no sería uno de esos tipos que se va a un refugio y eso no yo sería un nómada sería la verdad como un vagabundo que me quedaría solo en la soledad porque no sé me da desconfianza la gente ok me rompí el cuello porque me da desconfianza la gente y sé que la gente está loca así que preferiría andar solo que como en un refugio porque me imagino que los meditar lo cogen a uno lo desnudan y que se yo que cosas le harán a uno entonces yo preferiría no no ir a un refugio sino quedarme solito tratar de sobrevivir así a lo pendejo en el mundo en la vida real que se yo viviendo en la naturaleza y demás y sobreviviendo solo porque es que en los refugios hay gente que está muy loca bueno y acá que tengo que hacer ah mira allá hay zombis allá va uno adiós hijo y acá que tengo que hacer o sea se supondría que debo poder saltar no ah wey y que ah wey y acá que y acá que bajo voy pa'l lado pa' donde voy ay pelo a las verga bien uy mierda uy me rompí la asiática la verdad ese niño o sea yo ya estaría como de un calambre en el trasero ya se me bugeó ya se me bugeó si se mire bugeadísimo a ver hijo ya 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 puedo bajar bien ok ya ok el juego es como más o menos intuitivo la verdad escucho gritos por ahí de gente muriendo pero no nos importa porque somos irlandeses que se yo esto me lo puedo mover no no creo que por acá puedo entrar ah es un túnel y esto que es pero hasta el momento no hemos visto así como el primer zombie real o sea zombie zombie que yo les diga hijo es un zombie no 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 lo hemos visto pero recuerden hay que ser sensuales lo importante al final del día es ser felices unos momentos después una pieza si me lo imaginaba o sea por dios o sea yo no tengo 800 de Q porque no quiero la verdad creo que mi mi Q supera la la temperatura promedio eh bien entonces eh ya solo sería poner esta acá si no eso se pone y acá subimos esta mundá y ya estamos listos para hacer side 6 bien perdón no sé que no me voy a decir groseras creo que me la luce la patita y acá que avanzo bien por acá no hay nada así como raro no de momento todo y me muero y me muero o sea o sea por dios bendito o sea yo sé que estudiamos otro pero no jodas suave suave mijo suave suavecito eso suavecito suavecito no tan suavecito ok suave y crema a ver yo me pregunto si por acá hay alguien que me ame no sé yo estar en la popota tampoco es que sería el mejor plan de todos no porque imagínense ustedes tener una cortada en el pie o algo así o una herida superficial y se ve de una cañería de estas les de acá creen ahí se les cae el pito no sé yo no me metería en estas aguas puercas la verdad lo que ahora no me queda así como claro es que no veo así como los zombies no porque bueno se supone que yo yo baje este juego ah mira hay un zombie ahí míralo está todo zombóstico bueno vale o madres no esta señora ya está con dios ok fácil ya sé que tengo que hacer sé que va sé que va terrible esta parte del juego no no se no se preocupen lo sé a ver pero creo que es por culpa de que voy a estar re mal optimizado pero lo importante al final es ser felices oh miren puedo trepar por acá no me lo imaginaba imposible no hay una pistola o algo uy ahí hay un zombie ya vi al primer zombie y esto que es que es esto dice en pini en pini en pini no no tengo ni idea dos mil años más tarde muy pailas no a correr a correr y a que dijo que me va a coger no yo voy chao dios de bendiga no mames no mames wey los zombies corren los zombies corren pero salta hijo salta hijo no pero es que miren miren como va eso de mal miren como va ese pinche juego de mal y ahora ah por acá ah ya los esquive jejejeja estúpidos zombies estúpidos zombies mierda estúpidos zombies estúpidos zombies a quien van a morder a mi trasero a mis nalgas no me van a matar ya listo eso hay crema hijo como bajo pues no no entiendo voy a voy a intentar pasar a la antigua corriendo a los pendejos eso eso porque asumo que les gusta la luz entonces dios los bendiga dios me los bendiga ay atraviesa hijo dios me los bendiga ajajaj pendejos dios me los bendiga a quien me iban a morder no se esperaban no contaban con mi astucia no ay veo son mis ok uy uy hay un gordo ok como me encargo de este tara unos momentos después miren o sea eso eso es tan inteligente son cosas que haría un niño quítate quítate burro o sea ustedes me están diciendo que vieron lo que yo acabo de ver ok eso no tuvo ningún absoluto sentido híjole eso no tuvo ningún absoluto sentido pero bueno ahora ábrete sesamo ábrete sesami ábrete sesami ábrete sesami pero con huevas chino con huevas por dios me va a agarrar me va a agarrar este pedazo de somantrópico ah me pasé quien va a matar pendeja bien o sea tampoco estoy tan malo o sea si me lo preguntan aún podríamos sobrevivir ok momento el helicóptero ¿no? o igual no ¿vas a sacar helicóptero hijo o no? pues estoy muy acerca de los zombies para eso ok esos zombies están retrasados es un comportamiento muy común de los zombies que se esguincen ¿no? por el rigor mortis y esas cosas bueno creo que por ahí no puedo pasar esta está difícil no sé si esto está pensado así pero pues me pierde ¿no hijo? me pierde se supondría que si este chino saltó de un edificio a otro podría atravesar ¿no? diría uno eso pensaría uno pero puede ser que no puede ser que no pero y ahora si sube y ahora si sube o sea ¿cómo se puede ser tan tarado? pero bueno cinemática final a ver dígame que por lo menos termina este juego o sea para ser una beta está muy mal optimizado como historia me esperaba más ¿sí? o sea me lo esperaba más sexy pero no sé tal vez si lo pulen más sea más interesante el juego pero por el momento está como medio raro bueno nos salva la policía que obviamente está la parte de ciencia ficción de esta historia ¿no? pero bueno lo importante es que estamos vivos no se supone bueno no la madre si me dispara no ¿me mató? los policías dijeron que corriera ¿para dónde hijo? ¿será que me infecté? podría ser ahora no no escucho nada creo que terminamos la demo no estoy seguro ok bien un solo camino a casa se llama el juego estuvo bien pues no es de 10 pero estuvo bien así que si quieren probarlo se los dejo acá abajo a ver si a ustedes les va mejor que a mí porque tal vez estoy jugando una versión demasiado temprana pero como historia está interesante por lo menos los policianos nos dispararon ¿no? y bueno y recuerden que el que no se suscribe es pu... wey 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 wey